Siguiendo con las informaciones, abogados consultados descartan que la nueva recusación contra el juez de caso de Brecht, Francisco Ortega Polanco, tenga posibilidades de prosperar. Sin embargo, advierten que el caso contrario, el debate deberá comenzar de cero para que el nuevo juez que se ha designado pueda edificarse en torno a este caso. Y Annelis Calcaño nos cuenta más. Para los abogados Cándido Simó y Danilo Lapaix es muy poco probable que la recusación interpuesta por los abogados del imputado Conrado Pitaluga sea acogida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. No obstante, adelantan que en el caso hipotético de que el juez sea cambiado, el debate debe reiniciarse esto así porque el principio de inmediación establece que este debe palpar los elementos de prueba. Pienso que no progresaría la recusación por dos razones. Primero, primera razón, porque el juez ha otorgado bastante oportunidad de que se defiendan, permitiendo incluso lo que no está permitido que toquen aspectos de fondo en una audiencia preliminar. Y por otra parte, porque sería catatónico para el proceso, porque implicaría que otro juez en virtud del principio de inmediación tendría que comenzar de nuevo. Lo que manda un mensaje fuerte. Podemos decir de antemano que le va a ser rechazada la recusación y va Ortega Polanco a conocer ese caso. ¿Por qué? Porque es lo que se llama la etapa precluida. No puede volver a una etapa anterior a este proceso, porque ya los abogados de los imputados concluyeron la mayoría. Esta es la séptima ocasión en que el juez de la instrucción especial es recusado y en todas las anteriores ha sido confirmado en el puesto para conocer el caso de los sobornos que Odebrecht admitió pagó para obtener contratos de obras. Tomando en cuenta que en esta ocasión la solicitud se produjo a raíz de la intervención telefónica de uno de los abogados de Pitaluga, la PAEX adelanta lo que pudiera ocurrir. Que lo ideal sería que sea responsable del Ministerio Público y le solicite al juez la revocación de ese auto que le emitió para la interceptación de ese teléfono. La anterior recusación fue hecha por los abogados del expresidente del Senado Jesús Vázquez, también imputado en el caso. En esa ocasión Ortega Polanco fue confirmado con el voto disidente de Miriam Germán Brito. Yarilis Calcaño, CDN